Música Bien, y estamos con un magnífico bailarín, como queréis ustedes llamarle, que es José Galán. José, buenos días. Buenos días. José, trae un espectáculo realmente bonito y lo trae a un teatro también enormemente sevillano como el TNT, que se encuentra en la barriada de Pino Montano. Bueno, va muchísimos espectáculos, yo estaba allí con las Chiricotas de Cádiz, es un sitio con un buen aforo, muy cómodo, tiene buena altura y se ve muy bien en la función. José, ¿qué teatro es el que trae hoy? Presento mi último espectáculo por primera vez aquí ya en la ciudad de Sevilla como espectáculo completo, porque habíamos estado anteriormente, pero con la pieza corta. Y entonces, pues la verdad que tenemos muchas ganas y mucha ilusión de poder representarlo. El espectáculo es el día 22 de febrero a las 8 y media en el Teatro TNT, como bien has dicho. Es un teatro también que por la ubicación está entre Pino Montano y el Basis, como bien sabéis, dirigido por Ricardo Iniesta. Y un teatro con un compromiso social a la misma vez que nuestro espectáculo. Además, estamos incluidos dentro de un ciclo que se hace por primera vez que se llama Ético, viernes, sábado y domingo. Nos ha tocado el viernes 22 y invito aquí a todos los ciudadanos y a todos los habitantes de Sevilla y de fuera que se quieran desplazar para ver este espectáculo. Que, como bien sabéis, trabajo con el Flamico Inclusivo. Es un espectáculo muy sencillo, o sea, sencillo, que no es igual que simple, porque estamos solamente dos personas en escena, mi compañera Lola y yo. La música es original, pero grabada, reforzada y abrigada con unas proyecciones audiovisuales realizadas por Jesús García, que están muy bien. Y eso es un flamenco muy distinto, muy original y que hace falta que se vea. ¿Cómo se llama Laura? Nada más que el título es bastante... Se llama Sueños reales de cuerpos posibles. Tú tienes una trayectoria también trabajando con personas de diferentes capacidades incorporando a la danza. La danza nace, lo mismo que la voz, lo mismo que el talento, nace de cualquier cuerpo y en cualquier circunstancia. Exactamente. Y aflora. Lo que hace falta después es que ese afloramiento superarlo para ponerlo en escena. Todo es un trabajo improbo, aunque parezca fácil hacer desde un escenario. Y ahora hablaremos con Lola, que es su compañera de reparto. Hacerlo desde una silla de ruedas parece complicado, pero yo creo que hay una colección inmediata con el público porque hay un valor añadido en el esfuerzo que se hace. Cualquier cosa que vemos nosotros, que no somos capaces de hacer los que tenemos todas las cualidades, ya cualquier cosa con algo menos nos parece muchísimo más el esfuerzo y la alegancia de hacerlo. Exactamente. En realidad la filosofía es la diferencia con un valor añadido, pero la diferencia no es de ella. La diferencia también la tengo yo, que no lo voy a revelar, pero en el espectáculo se va a ver que cada persona tiene conflictos interiores o conflictos con la sociedad, porque es la sociedad y la persona la que te mira a ti, quizás la que te pone el límite, no porque tú lo sientas. Y luego ya la danza, como bien has dicho, todos los cuerpos tienen derecho y tienen algo que contar en escena. Pero si hablamos concretamente de mi especialidad, que es el flamenco, el flamenco sí que de la dificultad y de ahí algo es donde sale y donde nace el arte. O sea, que el flamenco, como bien sabéis, no es de rico, aunque ahora sí lo consuman, pero el flamenco es el más marginal del mundo. O sea, el flamenco nace de eso, del quejillo andaluz, de la clase social baja de Andalucía. Una expresión del pueblo. Exactamente, una expresión del pueblo que... Oye, ¿cuál es el lenguaje de la obra? ¿Qué cuenta la obra? La obra es un poco atípica en cuanto a estética, pero el lenguaje flamenco, lo único que pasa es que no tenemos tabú y somos completamente libres a la hora de la creación. Por eso utilizamos elementos quizás a lo mejor contemporáneos o de teatro o tal, que eso no nos importa. O sea, que si me tengo que tirar al suelo, me tiro. Si me tengo que poner una bata de cola, me la pongo. Y entonces por eso está fuera un poco de los cánones y rompemos un poco el estereotipo tanto del flamenco como ese estigma que parece que una persona con discapacidad no pueda bailar flamenco o desde la silla de ruedas o una movilidad reducida. Pero hacemos cosas muy interesantes y llenas de belleza porque trabajamos desde el suelo, medio plano y ya de silla para arriba, que ya cuente el hola mejor. Oye, José, todo esto de la puesta en escena es una gran aventura. La gente no está acostumbrada a estas cosas. Parece que sí, pero nos queda mucho por hacer todavía. Nos pasa con los invidentes, nos pasa con los sordomudos, nos pasa con la gente que tiene cualquier tipo de minuscapacidad o de capacidad diferente. Y todo está por hacer. Cada vez que hablo con ellos, el invidente quiere algo más y vamos mejorando. Pero llevar al teatro ya esto es importante porque es poner en igualdad a todo el mundo. Y entonces eso sí que es importante, la igualdad del flamenco, la igualdad de un tablao y el arte en su expresión total. Es decir, cada uno lo expresa en la forma que quiere. Estamos evolucionando, como bien dice, en la sociedad y se evoluciona no solamente por la política, se evoluciona por el cine, se evoluciona por el arte, se evoluciona por la puesta en escena. Y el teatro es un reflejo de la sociedad y como la sociedad está cambiando, pues también estamos cambiando. O eso pretendemos nosotros, o es nuestro objetivo, transformar la sociedad a través del arte y ver las posibilidades, las capacidades que se tienen. Porque si hablamos de defectos, ¿quién es perfecto aquí? Si estamos llenos, somos imperfectos y es lo que nos hace humanos. Bueno, así que hay que quitarse esa venda y esos prejuicios, sentarse en el patio de butacas, si te gusta bien, si no te gusta, pues no. Pero ya te digo que no solamente el espectáculo trata de... No creo que te guste o no te guste, creo que lo entiendas o no lo entiendas. O sea, el espectáculo siempre te queda gustar porque se hace para gustar, es lo mismo que un cuadro. Hay gente que... yo siempre digo lo mismo. Tú llegas a un lugar, a una tienda y dices, ¡ay, qué chaqueta más bonita! Y mira toda la chaqueta, dice, esa, dice, todas valen 100 euros menos esa que vale 500. O sea, quiere decir que la gente entiende cuando va a una tienda, cuando ve un cuadro, cuando va a un museo, sin saber, hay algo que le hablan y algo que le dicen las cosas. Que te transmita y hasta así porque en realidad el gusto está en blanco, ¿no? Es muy subjetivo, incluso dentro del propio arte no se busca siempre la belleza. La danza Buto, por ejemplo, busca lo contrahecho, la fealdad y sin embargo te puede interesar, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es cómo sentimos nosotros la danza, cómo nos gusta y muy biográfico también, a la misma vez muy inclusivo porque cualquier persona del espectáculo puede sentir lo que estamos sintiendo nosotros en ese momento. Pero como bien le digo, no me gustaría que se quedara solamente en la palabra superación y en la palabra discapacidad porque estamos hablando de igualdad de género, de muchas cosas. O sea, de, por ejemplo, el complemento de la bata de cola, de complemento que en apariencia parece que son de mujer y en este caso lo utilizo yo, vamos, que bailarines del Valle Nacional y de todo lo que ya lo hacen. La Casa Bernarda Alba, bueno, ahí lo estrena y se pone el primero. Oye, José, ¿qué van a encontrar los espectadores los que vayamos allá a verte el próximo día? 22 de febrero a las ocho y media en el Teatro Técnico. ¿Qué día es? Es viernes. Viernes 22 de febrero a las ocho de la noche tenemos que estar allí en la sala TNT para ver este espectáculo. ¿Qué vamos a ver allí cuando se abra, bueno, se encienda aquello, aquello se pone oscura y se enciende? Pues ya te digo, el título consta de cuatro palabras y más o menos como si fueran cuatro capítulos. No quiero contar todo el espectáculo, pero se va a ver muchas cosas. A grandes rasgos, ¿no? Se va a ver muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, muchas contrariedades, porque de ese cruce de energía es de donde nace realmente el flamenco. El flamenco es entre alegría, tristeza, todos los palos del flamenco, fíjate que cada uno significa una emoción, ¿no? No hay voz, o hay voz y voz. Hay voz y voto. Hay voz en off, hay poemas, hay textos antropológicos incluso, ¿no? Que hablan de los cánones de belleza también. Hay voz, guitarra, o sea, hay música, pero es todo grabado. Oye, con dos personas, ¿cómo resolváis el cambio de rol en un momento determinado? Eso es lo más complicado porque tenemos muchos cambios de vestuario rápidos, tenemos cambios de rol, como bien dice. Yo me pongo en su lugar, ella se pone en el mío, a veces los dos formamos una misma persona y nos ayudamos mutuamente. O sea, es algo que es muy de la vida, que lo hemos pasado al escenario, pero es muy de la vida. Cuando te encuentras una persona que en apariencia es muy diferente a ti, que tiene como otras problemáticas, y al final, ya te digo, si el ser humano tiene mucho en común, somos todos hermanos. Así que no sé qué más contar, yo creo que tendría ya que contar, Lola, porque es que os voy a contar el final de la película. Todo espectáculo, pues siempre hay el aferro de otro personaje, en este caso una mujer, que es su partener, y que se llama Lola López, y que como veis ustedes, no la veis, pero yo hice porque ustedes la veían un poco más para abajo, porque aparte de que ese cruce de piernas, veo que estaba en una silla, y desde ahí desarrolló toda su actividad. Lola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo te plantea José este trabajo y cómo te incorporas a él? Pues al principio, esta pieza, en sus orígenes, era una pieza corta, de pequeño formato, y me lo planteó a raíz de conocernos en un taller de flamenco que le impartía, posteriormente nos vimos dos o tres veces más, y a partir de ahí, él sabía que yo bailaba, aunque no flamenco, y yo quería aprender flamenco y hacer algo junto a él, y entonces nació la primera parte de Sueños Reales de Cuerpos Posibles, que como te digo era de formato corto, también se estrenó en TNT, igual que ahora, y entonces a partir de ahí, la hicimos dos o tres veces, tal vez aquella, y luego un buen día me plantea qué tal seguir investigando, seguir trabajando, hacerla de gran formato, y pues eso, aquella vez era con música en directo, la parte corta, y entonces ahora se propuso hacer con músicas que han grabado especialmente para nosotros, pero solamente dos personajes o dos intérpretes en escena. Me asusté mucho cuando me lo dijo aquel día, porque era un gran reto, no lo voy a negar, era un reto importante, no solo por ser solamente los dos en escena, sino porque, bueno, hay mucha más cosa detrás que, como él dice, no vamos a desvelar aquí para que vengan el viernes a vernos, pero había un gran trabajo, no solo de ensayos y de creación, sino que, no sé si lo has comentado, lo de los audiovisuales, al mismo tiempo que se ha ido creando la pieza, hemos estado grabando imágenes, hay como dos proyectos paralelos, el que se está viendo en escena, el que estamos ejecutando, y el que se está viendo en el ciclorama, que es también un trabajo previo que hemos realizado, y la conjunción de los dos son los que dan sentido a lo que el espectador va a ver. Lola, ¿de qué arte plástica vienes tú? Tú vienes del... Pues más como del contemporáneo, hay una modalidad que se llama contact-impro, pero sí, sería más contemporáneo. Sí, está entre la música étnica y la puesta que se era, y el acostumbrismo, ¿no? Más performático, sí. Bueno, pues te planteo esto, bueno, tú eres una castellana, porque el lenguaje tuyo sabía que eres de castilla, no tiene nada que ver con vosotros. Soy catalana, soy de Barcelona. Bueno, pues el lenguaje es muy madrileño, ¿no? Bueno, de Cataluña no ha salido ningún deje. Pero bueno, cuando uno... Bueno, en Cataluña se ve que se lleva el flamenco intensamente, hay grandes genios del flamenco, que no por nacer allí, dejan de ser evidentemente andaluces de sentimiento, porque consiguen con su voz, con su talento y con su forma de interpretar cosas importantes. Pero cuando tú llegas aquí a Sevilla, ¿siempre has bailado desde la silla o has bailado anteriormente estando bien o no? No, siempre desde la silla. Siempre de la silla. Sí, yo tengo una anterior etapa, pre-silla, que no tiene nada que ver con el baile, era profesora, y por motivos dejé ese trabajo. Y entonces siempre he tenido, siempre desde pequeña, vocación de bailar y de interpretar, pero debido a la movilidad reducida no pude tener esa formación. Entonces, en el momento en que me prejubilé muy joven, dije, pues ahora sí tengo tiempo y tengo todo lo necesario para empezar a hacer lo que he querido. Entonces, solamente hace unos ocho años que empecé a bailar y uno y medio que estoy aquí en Sevilla en la compañía de José Galán. Oye, José, siempre me digo que es una aventura, es un hombre, un joven con mucho talento y además yo creo que le están dando muchas oportunidades. Hacer el tiempo lo que hace es complicado. Lo más fácil es andar el camino sencillo, que ahí está, bueno, será mejor, será peor, pero ahí estáis siempre haciendo. Pero lo que es innovar, lo que es llevar al teatro esta sensación de la utilidad y del sentimiento y del arte de personas con otras capacidades siempre ha sido una lucha por suya. O sea, yo sé que es reyectoria y no eres tú la primera con la que trabajas, sino que él ya ha hecho otros trabajos anteriores. En esta obra, ¿por qué te sientes tan cómoda a trabajar con él? Porque es muy fácil. Es muy fácil trabajar con José Galán. Realmente yo siempre digo que lo difícil lo hace fácil. Entonces, no sé, por miles de motivos, pero como tú has dicho, él podría estar siguiendo la trayectoria inicial suya en grandes compañías de flamenco. Dejó eso y apostó por su proyecto de hacer flamenco inclusivo cuando me imagino que más de una persona le habrá dicho qué loco o qué arriesgado. Pero esa es su grandeza. Lo fácil hubiera sido a lo mejor continuar en esas compañías que él estaba. Entonces apuesta por llevar un arte diferente, por hacer propuestas innovadoras y arriesgadas y por dar un lugar, pues como él dice, a todo tipo de artistas. Y, no sé, a mí me emociona hablar de esto porque sí es grande como bailador y como profesional y como coreógrafo es más grande como persona. Ahí radica su grandeza. El señor de humanidad y sobre todo está limpio. Hay mucha prostitución, digamos, del mercado del baile y del arte. Y hay gente que no son nada y están y hay gente que son mucho y no llegan. Esto es como los toreros, ¿no? Desgraciadamente, también de todo apoderado, ¿no? Hay gente que con muy pocas facultades torea mucho y gente que va a cualquier tentaero y dice, bueno, pero este tío ¿cómo que está aquí toreando en el campo? Si torea mejor que está toreando aquí invitado, ¿no? Y así ocurren las cosas, ¿no? Y a veces, no sé, igual no viene muy al caso, pero ahora, por ejemplo, acabamos de venir de Holanda hace dos semanas y a veces se valora más al profesional. Es triste, ¿no? Fuera de su tierra o de su entorno más cercano que en el mismo sitio. No digo que aquí no esté valorado, que sí que lo está, pero hay que tener más amplitud de mirada y de visión cuando se está viendo espectáculos de este tipo. Lola, antes, cuando salió un artista a escena, el silencio era sepulclar. No había televisión, había que verlo en directo y ahí estaba Pepe Balá, ahí estaba Juanito Valderrama, ahí estaba Frasierada de la Sierra, Niño Gloria, Vallejo, Bairena, Mochena y era un silencio absoluto cuando salían en la escena. Eso en el extranjero, el respeto es absoluto, pero desde aquí hasta la iria. O sea, cuando un artista sale, todo el mundo se calla para ver qué es lo que hace. Y aquí la gente coge el móvil, se ponen a chatear, mientras alguien está trabajando y dando lo mejor de sí. No entiende la gente que el problema sin escena es dar lo mejor de sí y es el pago del esfuerzo que tú haces para que el público lo entienda. No es por lo que tú pagas, es por lo que tú recibes. Bueno, en las representaciones que llevamos, realmente sí tengo que decir que ese respeto sí lo hemos observado. El silencio en algunos momentos de la pieza es tan grande que hasta se puede notar la respiración cortada porque hay cambios bruscos e importantes. Sí, realmente eso sí que lo hemos notado. El público asiste con mucho respeto y con mucha atención porque me imagino que también vienen con curiosidad hacia lo que se van a encontrar. Eso sí lo hemos notado. Bueno, pues Lola, López, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y iremos a verte. Eso, os esperamos a todos. Invita a la gente, invita a la gente. Por favor, el viernes 22 a las 8 y media en el Teatro TNT. Os esperamos. Bueno, ¿cómo se entra allí? ¿Hay que pedir la invitación? ¿Hay que sacar alguna entrada? ¿Cómo se hace y dónde? Ah, exactamente. El precio son 14 euros, a menos que sea desempleado, jubilado tal, que ya con la acreditación tendrías que comprarte la entrada en puerta, que no, pues por internet, o llamando al 954-9503-76. Vamos a repetirlo otra vez, despacito. El teléfono es 954-9503-76 o la página web del Teatro TNT, que no habrá problema y os tiene que dar prisa que os vaya a quedar en el último de la fila. Bueno, estamos hablando del próximo día 22 de febrero a las 8 y media de la noche. Teatro TNT está justamente en el centro de Pidomontano y está, lógicamente, a toda la parte norte de Sevilla que permite mucha afluencia de público. Es cómodo el aparcamiento, hay calles muy grandes, unas viales estupendas y después el personal de allí es encantador. Todos son facilidades, los conozco perfectamente y el sonido es bueno, la luz es buena. ¿La luz como la vista de suelto? La luz, las luces del espectáculo, ¿no? La verdad que eso es que estamos tan desnudos en el escenario que se centra la atención en nosotros dos, cualquier detalle, hasta hacernos así y se nos ve porque no hay más personas, ¿no? Entonces, la luz también la tenemos que cuidar, en este caso es... Yo tengo una foca sanitaria, ¿no? Que estoy prácticamente... Nuestro técnico de iluminación es Arturo, Arturo Huller y ya te digo, son unas luces que van con cada pieza, que son muchas piezas porque son piezas muy cortitas, de tres o de cinco minutos, no es a lo mejor como otros bailes de flamenco que duran diez o veinte como en el tabla de los gallos, ¿no? Aquí son muchas piezas con muchos cambios de ropa, tenemos algún solo también cada uno y básicamente es eso, es como una serpiente que se va quitando capa a capa hasta quedarse desnudo y siendo uno mismo que es como mejor se puede estar tanto en el escenario como fuera de él. Oye, José, habéis estado en Holanda con esta obra también, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esta obra allí en Holanda? ¿Cómo entiende el público holandés, el público flamenco de allí, ¿no? Flamenco que ha sido de flamenco, ¿no? Hemos estado en Holanda en una bienal que es cada dos años que lo dirige en Nestina. Es un festival bastante importante y muy escéptico con este tema, o sea, es la primera vez que voy como compañía. Muy complicado también que vaya a cualquier flamenco porque ella es una directora que tiene muy claro lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Aposta por esto, yo estoy muy orgulloso muy contento, sé que vamos a volver ahí y no solamente ha llevado el espectáculo de nosotros sino que tenía claro que era una semilla que quiere que continúe en el tiempo porque el flamenco inclusivo no debe de quedarse solamente, aunque yo sea el pionero, pero está bien que se abra y se internacionalice, ¿no? Ya lo hemos hecho en Francia, en Italia, ahora en Holanda, incluso vamos a cruzar charcos si Dios quiere y entonces además del espectáculo hubo un descanso después y después hicimos la muestra de unos talleres porque yo había ido un mes anterior a trabajar allí con chicos con y sin discapacidad y entonces se vio la parte profesional de nosotros y después la parte formativa porque no tenían ni edad en flamenco las chicas holandesas, o sea, tenga o no tenga discapacidad no sabían flamenco, entonces se partía desde cero y a ver quién aprendió más de quién, yo creo que las bailarinas profesionales, aunque no eran de flamenco, creo que aprendieron muchísimo de las personas con capacidad diferente porque eso es lo que hay. Oye, el Reino Unido es importante, es muy sensible a todo lo que sea discapacidad y ellos sí que sí son muy muy amigos de ver cosas innovadas, bueno, el Sur de que en Holanda se estrena casi todo lo ha habido y por haber, desde el Torbre, pasando por los grandes actores, Victoria de Sica, todos han estado allí trabajando en teatro, o sea, en Londres es lo que hace que el teatro funcione. Tenemos, tenemos que ir, ya te digo, allí está Kandoco, que es una compañía de danza integrada de contemporáneo muy importante, una de las primeras y si Dios quiere pues vamos a ir ahora en septiembre a Belfast, así que poquito a poco, pero... bueno, ya sabéis que tenéis que veniros al día 22, a las 20.30, 8.30 de la noche, Teatro TNT y que allí vais a ver a Lola, esta magnífica bailarina, junto con José Galván, su maestro. Galán, Galán. Galán, Galán. Con sueños reales de cuerpo posible. Con su esfuerzo y sobre todo con su puesta en escena y gracias a José por estar siempre pendiente de los demás. Oye, este teatro, en un momento puede ir acompañado de tus niños, de esos que tú le has ensayas y esto que tú llevas de capacidades. ¿Puedes dar más de si esto era una puesta en escena? ¿Cómo, cómo? Perdona. La puesta en escena que tenéis ahora mismo, tú también tienes otras personas también que tienen capacidades diferentes. Sí, otro espectáculo. ¿Puede crecer alrededor de esta obra en un momento determinado? O sea, basado en esta obra, aportarle algún elemento más en un futuro. Ah, lo que sí es verdad, es verdad. Es verdad que hemos entrado también, que eso ya es un futuro, pero estamos muy contentos de haber entrado por primera vez en un espectáculo adulto en el circuito del Instituto Andaluz de Flamenco que se llama Flamenco Viene del Sur y el día 1 de abril actuamos con esta pieza en el Teatro Alhambra de Granada y como bien dice, es verdad que es una pieza muy versátil que se puede modificar, mejorar, crecer y entonces, aunque somos dos solamente en escena, pero sin embargo en Granada vamos a trabajar y a colaborar con otras asociaciones y otras entidades y otras personas con capacidad diferente de Granada y las vamos a incluir a incorporar en el espectáculo. Hombre, si es un dúo que entre ella y yo no se ponga nadie, pero por ejemplo bailamos unas sevillanas, ¿no? Así, más normal y tal y entonces en esas sevillanas pues que bailen más personas y por supuesto que... Pues José Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por toda movilidad, por dedicarnos este tiempo y nosotros vamos a intentar, bueno, desde nuestro canal, a través de Canal Sevilla Radio, Canal Triana Televisión y todas las páginas de enlaces que tenemos nosotros que llegue a toda Sevilla y que llegue a todo el mundo el esfuerzo que tenéis y nos prometemos que el próximo día 21, un día antes del ensayo, os pasaremos una pequeña muestra de lo que vais a ver allí el día siguiente. José y Lola, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por hacer visible lo posible. Gracias.